¡Suscríbete al canal! Y con este es para activar el corte mágico. ¿Me puedo botar un tinto? Con X. O con Y. Con X es como que más grueso y con Y es como que menos grueso. Vale. Y bueno, como sea, hablemos con los villanos. O bueno, con los aldeanos, mejor dicho, ¿no? Yo ya un tiempo sin jugar. Un tiempo más grande de lo normal, vaya. Porque sería Pokémon Let's Go y pues uno tiene que hacer cosas. Lo que pasa es que ahora no me rejuego del todo a cómo se jugaba esto. También dije que no sé a dónde estoy yendo, pero bueno. No sé qué hago aquí. Tengo más por sentimiento acerca de esto. Que se supone que esto debe ser algo bonito, pero no está bonito. Que se vea qué está pasando. Supongo que eso será para otro momento del juego. Supongo que eso es de que puedas correr más rápido. Supongo que es por aquí entonces. Ah, vale. Toda la gente se convirtió en estatua, ¿no? No. 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 De toda la gente se convirtió en estatua. Bueno, aún no lo saben, pero ya es medio obvio. Toda la gente se convirtió en estatua. De todas las vidas, diré yo. Bueno, no quiere que me ponga a jugar. Todos estaban aquí bien. Hay que subir. Ah, no me has quedado aquí en que vaya a donde acabo de ir. Sí, parece que sí, ¿verdad? Parece que sí. Esto es malo, el sol no está brillando. Está oscuro como una noche. Nadie puede mover un músculo, alguna maldición, un monstruo hizo esto. No estará así para siempre, ¿o sí? Si solo el sol estuviese brillando. Si hubieras dibujado un círculo en el cielo, podríamos crear el sol o algo parecido. Pero supongo que eso sería imposible, imposible para un dios como tú. Ya vamos a encontrar algún tipo de, no sé, ayuda de otra brush, de otro pincel, vamos a decirlo así. Por supuesto, si tú tuvieras un tipo de poder como este de misión, sería una estuera diferente. Ah, ahora que pienso tu nombre es Amaterasu, ese es el sol. Ese es el nombre del dios del sol. Así que tú tenías la técnica del, no sé, sunrise, del amanecer desde el inicio. Con él tú puedes volver la noche a un día. Bueno, volver la noche a un día. Convertir la noche a un día. Ah, interesante. Un salarial Click mentioned here y aún假 Korean. Es goalie más. Ah. Tenerife, alegr Gottes, adiós contigo. A ver si ya todos volvieron a la normalidad. Inicio de Masters con un Jerusalemかな ¿no? el anciano de la aldea señor naranja todo blanco, no puedo saltar estos textos blablablabla, creo que creo que voy a matar a nadie, bueno, con nadie mejor dicho pues tú no puedes, no puedes, no puedes, no puedes hacerle la Shina no no, es imposible, esto ya puede ser hace 100 años creo que tú te miras muy parecido a las dos de Shina Nui por otro lado, no pareces tan listo no tienes que gruñir así, realmente puedes entender lo que estoy diciendo bueno, no dije nada malo, solo los hechos esas parecen gente malas enfocarse pero debes hacer esto exactamente aunque estas haciendo así, no sé claro son monstruos que han convertido en esta tierra ella se inspiren en las aldeas causan todo el tipo de problemas louis Vamos, 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 vamos a probar esto. Lo podemos que no podemos cortarlos, si no, si tienen color. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Lo seleccionamos para intentar aproximar los animales después Algo bueno podría ocurrir Si lo hacemos de la manera correcta En cualquier momento que tú quieras verificar Los botones que has obtenido Solo tienes que seleccionar el botón más para abrir el menú Vale Tengo oxígeno por lo que veo O hago parecido oxígeno quien sabe Ah tenía que alimentar Pajas o animales Que diría No 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 Tomo, tomo ni más, a ver Ya solo tengo esta huella Vale, pues vamos a la aldea a explorarla, supongo que ahora pasan cosas Vamos a la aldea a explorarla Los humanos no debían poder presenciar a sus batallas, pero yo pude verla O ya la vi, mejor dicho La batalla duró exactamente 15 segundos Puedo morderlo A ver si se habla Por alguna razón ¿Viste el cabaje? Sé que no se pone un sacito, me da igual Pero yo lo vi La batalla duró unos segundos Pelear bien He escogido el camino de Buda, pero en ti yo puedo sentir otro poder Y veo el camino que has elegido Y veo que el camino que has elegido Como... Y veo que el camino que has elegido Es también el camino de la verdad Vale, le llamo con Ragnar Gracias un poco ¿Qué pasa si le muerdo? Nada No sé muy bien No sé muy bien a qué venía eso, pero... Pues vale Pues vale Está muy bien Está muy bien Oh Ufff Ah, me puedo grabar eso que ? Exhalar Nada que comer aquí ¿Por qué? Me gusta del anciano. A ver si se explica porque hay naranjas. Alguien se ha quitado cosas. Vale, te enseño que puedo presionar X para escarbar. Vale. Así que parece que se ve ese botón. Interesante. Vale. 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 Creo que tengo que quitar las 10 de esas, 2, 4, 6, 8, 10, que tengo que escarbar todas sin que me atrape la mamá No sé por qué lo haría pero bueno, nos va a pedir el niño y como no tengo nada más que hacer supongo que está bien La cámara no ha ayudado mucho No puedo obtener mi escarabada en cualquier momento, la voy a pasar No digo que me he dejado de perjudiciar Tampoco es tan difícil porque creo que era atraparme y pasaría algo malo, pero veo que no. Creo que da tiempo de destruirla y todo. ¡Corre! Lo mejor es que directamente pase de ella, que se canse, que seguidme y ya luego le sirvo. ¡Ah, rayos! Vale, ya valió. Vamos a ver. Ah, si me pegó. Ah, si me pega, se reinicia. Ok. Ahorita le hicieron seguridad, supongo. Me parece que las que están más metidas están más a salir, ¿no? Por la física mía. Por la física mía. Es el caso, pero... No soy un fan del control. Ah, ya me harté de esto. No me... No me encuentro divertido, sinceramente. Lo siento mucho. Seguro que tienen algo muy interesante, pero... Pero ya me da igual. ¿Esto qué es? Te saques. Ah, no la he visto. Vale. Fue muy bien. Ahora no tengo muy bien para que siguen tantos objetos de comida. Señorita. Pero bueno. ¡Ah! 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 No hay nada mas que decir No hay nada mas que decir Te mate sin esto No la vea Rayos voy a ahogar No hay nada mas que decir ¿Qué? ¿Qué? No entendí, sé que, que a menos tengo mi Celestial Rush, como si me dijera que debes usarlo para algo. Parece medio mal la onda pegar a la gente, porque con tu poder se veía el divino, pero ya tú. Ah, bueno, realmente no le pego, solamente le he hecho un mirado. ¿Cómo se llama? Es que la cámara no ayuda. Como que le he hecho tinta, para que no me vean. Si la cámara me ayudase un poco, poniéndome la, no sé, a la vista siempre la señora esta, pues otra cosa sería. Está como muy, o sea, está padre porque puedes detener el tiempo con esto y ya, y así, pues, concharte, ¿no? Pero, está mucho de la cámara. Yo lo entiendo, supongo. No, ya le voy a lograr. A ver, que juego. Pero, ¿por qué estás cavando ahí? ¿Pero es? Ah, es verdad que ya no tengo que un equipo. A ver si se demice esto. Pero acabo antes. La idea es... Que guay si me acabo de ver la tienda, no hay que ver si me voy a salir de la lana Con de la lana ¡Gracias! 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 No puede saber nada A ver Sí, sí, sí Oye, es muy pacífico Aún no digo muy bien para qué sirve la comida Entiendo que te rellena vida o algo así Pero, o sea, no te rellena... Es como que lo guardas para después Pero bueno Me da igual, sinceramente ... No se, n-no No se, n-no No se, n-no No se, n-no ¡Vamos! 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 Se perdió algo, pero como no me dijo ni que es, no tengo mucha idea de como tengo que buscarlo. Así que creo que voy a bajar de ella. Voy a la guardar. Espero que haya un punto de guardar aquí. Ah, pero es para tirar. Aquí hay como otra casa. Susano. Él dice ser un descendiente de Nagi. Hermoso, pero hoy muy perezoso. Me da igual su vida. ¡Vamos! 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 No, 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 no. no, yo dicen que esta frio entonces yo decido que tengo que hablar de calor no se como ganes, no? voy a dar un sol voy a dar un sol y se guiar al poder y se guiar al dios y se guiar al dios y luego cuando hago algo asi cuando hago esto se pone naranja como si sirviera para algo no parece que sirva para algo no parece que sirva para algo ah pasa quizá en algún momento sepa como hacerlo o en algún momento llegue tal vez vuelva aqui o tal vez no es lo mas probable tiene como una roca que voy a romper con mas fuerza una roca no, es un copil se cree que es una piedra pero no tiene ninguna marca no tiene ninguna marca cobalt pero no se sabe ni se sabe pero la suerte no puede hacer a ver si no... no lo puedo hacer si no... si no... si no lo puedo hacer en esta postura bara bien. De una manera muy útil. La opción es que tengo que despertar a Susano, supongo. Como despierto. Otra opción es ayudarle a la vieja esta, aunque perdió, pero como no se que perdió. Bueno, si dice que es un pole o algo así. Dice, where did that damn pole go? Como puede hacer un palo? Si yo fuera un palo, como estaría? No hay nada. No puedo estar en la huil. Voy a llegar allá. Que son espadas viejas, y están también... ¿Ross? ¿Ross en español? Es que no puedo saltar en el agua. No puedo llegar ahí. Se supone que cuando estoy en una pared puedo saltar otra vez, pero pues... No, no, no funciona ahí. Supongo que por ahí no hay. Bueno, si es de noche supongo que todos se van a convertir en piedra otra vez, o van a desaparecer. No, 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 no. Oh, es un cobalto, eh. Esto vale. Tengo que restaurar un árbol, que es una variedad que protege este lugar, porque si no, un monstruo gigante va a aparecer y se los va a comer. Tengo que restaurar un árbol, que es un árbol, que es un árbol, que es un árbol, que es un árbol. Muy bueno tu juego, pero la verdad ya me aburrí. No sé exactamente qué tengo que hacer. Eso no me da muchas ansias de seguir jugando. Pero vamos a ver qué encontramos por aquí. No sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Me gusta la anciana esa que quiere su foul. Es muy bien que sea un foul pero dice que lo perdió. Pero como tengo que usar donde buscarlo, pues sigo igual de perdido prácticamente. Pues bien, vamos a recomper. No es suficiente el juego de Slash. Supongo que necesitaría a Susano que lo destruya a él. Y luego tenemos que despertarlo. Pero ya considero que Susano no despierta. No despierta y no quiere despertar aparte. Y no sé qué hacer para despertarlo también. Parece que no va a despertar pronto. Hoy está frío. Muy bonito eso. Pero no sé en qué me ayuda eso. Quizá... No es tanto así, ¿no? No. Algo tiene que ver con él. Que la cosa esta se ponga mal. Se ponga roja. No hay algo más clave. No hay algo más que... y 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